Consagración al Sagrado Corazón de Jesús En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser, mi cuerpo que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma que cultivaré como jardín en que te recreas, mis sentidos que guardaré como puertas de tentación, mis potencias que abriré a las inspiraciones de tu gracia, mis pensamientos que apartaré de las ilusiones del mundo, mis deseos que pondré en la felicidad del paraíso, mis virtudes que florecerán a la sombra de tu protección, mis pasiones que se someterán al freno de tus mandamientos, y hasta mis pecados que detestaré mientras haya odio en mi pecho, y que lloraré sin cesar mientras haya lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere desde hoy, ser para siempre todo tuyo, así como tú, corazón divino, has querido ser siempre todo mío, tuyo todo tuyo siempre, no más culpas, no más tibieza, yo te serviré por los que te ofenden, pensaré en ti por los que te olvidan, te amaré por los que te odian, y rogaré y gemiré y me sacrificaré, por los que te blasfeman sin conocerte, tú que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mi deseo. Comunícame aquella gracia que hace al débil omnipotente, dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra, y ciñeme la oliva de la paz en las mansiones de la gloria. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Así sea.